Gente, ¿qué tal? Muy buenos días. Miércoles 23 de julio del 2019. Yo soy Beto Martínez y este es el primer bloque informativo de Contra.radio. Gracias por reproducir este video y sin más preámbulo, vamos a darle que es mole de olla. Déjeme contarle que pese a las masacres que no cesan en el estado, el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo sostuvo que mes con mes han ido bajando los asesinatos. Oye, pero ¿y los siete descuartizados de ayer en Silao y Acámbaro? ¿Y el calcinado en León? Ah, ok, ok, eso no, eso no, ok. Dijo que los números no mienten porque ya tienen quien les lleve las cuentas y oficializó el conteo de muertos que día con día hace el periódico AM. Ahí están los números, son oficiales, hay un medio al cual tú perteneciste que diario cuarenta de los muertos y ha bajado. Tenemos prácticamente cien menos que en el mes de febrero. A partir del golpe de timón, mes con mes han ido bajando. Este mes bajaron un seis por ciento menos. Bueno, el problema no es si sube o baja la cifra de muertos, sino que son tantos que hay que estarlos contando. Pero bueno, agregó que en junio la disminución de homicidios dolosos fue del seis por ciento. Figúrense, seis por ciento es más que la inflación anual, es muchísimo. Señaló que en el caso de los descuartizados tirados el lunes en las calles de Silao y a Cámbaro, así como el calcinado en León, se tendrá a los culpables, en lo cual Contrapunto verdaderamente confía. Hasta aquí el primer bloque informativo de Contrapunto Radio. Para mucha más información, visita Contrapunto News punto com y síguenos en redes sociales. Búscame como arroba L Beto Martínez. Más adelante, el segundo bloque informativo con Cristina Manelli. No te lo pierdas. Hasta mañana.